La Maldición de la Llorona es una cinta de terror que es parte del universo del conjuro. La cinta aborda una de las leyendas de horror más antiguas de Latinoamérica. Tal vez sea por eso que la gente esté respondiendo muy bien en la taquilla desde que llegó a los cines. En Conexión Claro aprovechamos el éxito de la cinta para entrevistar a Patricia Velázquez, la actriz venezolana que tiene un papel relevante en la película. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo. ¿Sabes algo sobre La Llorona? La mujer llorando. Qué bonito que nosotros las mujeres podamos tener estas oportunidades en este género porque normalmente cuando haces películas eres tú y puros varones. Y yo creo que este género nos da la oportunidad de acceder a emociones que normalmente no veríamos y explorar personajes que normalmente no veríamos. No sé por qué, pero parece que definitivamente es algo que se conecta con la audiencia dentro de este género y por eso sigue regresando una y otra vez. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Yo lo tenté de frenar. Yo intenté frenar. ¿Quién intentaste frenar? La Llorona. Patricia, el personaje, se llamaba así cuando yo leí el guión, y sí es cierto que es un personaje que está muy, cuando la encontramos en la película ya ella está en un estado muy alto, y cuando dices muy alto y cómo llegas aún más alto, pero yo soy mamá, igual que Linda también, y entonces llegar a esos estados emocionales cuando tienes hijos, yo creo que no es tan difícil porque lo tienes ahí, además teniendo niños tan buenos actores, los tienes ahí, y por supuesto Linda, que para mí es una de las mejores actrices que hay en el mundo hoy por hoy, que es además que nada egoísta, todo lo contrario, pues eso hace que el trabajo se eleve, y también teniendo un buen director se puede llegar ahí, bueno, el resultado está, me parece que le gusta. Es una película muy buena, es una película donde si te gusta el género, bueno, te vas a asustar mucho y te vas a reír, y vas a salir con un mensaje de inspiración, pero yo creo que la van a recibir primero porque la llorona es real, ella no es un mito, la llorona es una presencia, y la misma llorona se va a encargar de que, así mismo como ella se encargó de escogernos a nosotros para que asegurara, de asegurarse de que se le estuviese respetando, ella misma se va a encargar de que su historia se conozca y se conozca bien, y es como, mira que honor para nosotros los hispanos, que la presencia más importante de la cultura hispana, ahora va a ser temida por millones y millones de personas alrededor del mundo, en todos los idiomas, es un gran honor para nosotros. ¡Suscríbete!